Para la historia oficial mexicana, los tres siglos transcurridos desde la caída de la capital del Imperio Azteca hasta 1821 forman parte de una edad media que describen como de una sociedad aletargada cuya religiosidad indica una nebulosa intelectual. La verdad es otra. Nueva España tenía libros, pero eran de una clase distinta a los que aparecen a finales del siglo XVIII, que representan una apertura en la escritura en el momento de la obra que se abre. Ya no vemos libros de enseñanza o flores poéticas con un frontón arquitectónico estampado en la portada, sino escritos que expresan propuestas. No por nada en esa época se dejaron de emplear las alocuciones de latín en los libros populares. Pero el cambio cultural se nota más en la proliferación de folletos, de publicaciones sin encuadernación. Tan solo hay que ver que el proyecto Folletería Mexicana del siglo XIX, que cataloga impresos publicados entre 1821 y 1910, inició en 1994. Y a la fecha lleva 26.500 documentos. Y otro dato indicativo del cambio de escritura que acompañó la transición independentista fueron las publicaciones de las primeras novelas hispanoamericanas. La portentosa vida de la muerte, emperatriz de los sepulcros, vengadora de los agravios del Altísimo y muy señora de la humana naturaleza, cuya selva historia encomienda a los hombres de buen gusto de Joaquín Bolaños, publicada en 1792, y el perejillo sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, de 1816. El peso del movimiento de contrarreforma recayó en la Compañía de Jesús, fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola. Era una orden no manacala, cuya finalidad no es el retiro ni la oración, sino la pelea en medio de este mundo. En ese sentido, los jesuitas fueron quienes buscaron el debate, y para eso se valieron de los medios de comunicación. Abrieron sus bibliotecas, enseñaron a interpretar textos y a escribirlos sin copiar, es decir, a expresar opiniones. Un centro jesuita de gran influencia en la Nueva España fue el Real Colegio de San Nicolás de Valladolid. A pesar de la expulsión de los jesuitas ocurrida en 1767, su legado intelectual continuó en instituciones como esa. Por cierto, la liquidación de la orden fue vista por la sociedad domohispana como un acto tiránico y una afrenta contra su ser. Así lo expresa el nombre de un panfleto de ese tiempo, Clamores de la Verdad, justa condenación del europeo traidor por el fiel americano. Los protagonistas de la independencia, que fueron grandes escritores, son quienes pasaron su juventud en Valladolid, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Agustín de Iturbide. Y esto se debe a la influencia del Colegio de San Nicolás, del que Hidalgo fue parte de 1766 a 1792, llegando a ser amanuense y rector. Morelos fue su discípulo, como también lo fue Iturbide, que era un pariente de su rama materna. Los siete números del Despertador Americano de Hidalgo, redactados por Francisco Severo Maldonado y publicados entre 1810 y 1811, fueron un ejemplo de propaganda política, pero su origen es consecuencia de una vocación de comunicación. Hidalgo se dirigió a todos los habitantes de América con ese periódico de 2.000 ejemplares, pero Morelos, en Sentimientos de la Nación, delinea y desentraña una entidad nacional a través de un programa de gobierno. Este documento fue leído en la inauguración del Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813 y reproducido después con modificaciones por Carlos María de Bustamante. Sin embargo, es con el plan de Iguala y Iturbide que se dio una definición ontológica del mexicano, sencilla pero irrebatible, americanos bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. El plan garantizaba la existencia de ese nuevo ser por la unión, la religión y la independencia. Los insurgentes buscaron utilizar las imprentas para propagar sus ideas e informar sus movimientos bélicos. El despertador americano y su escuela con el ilustrador nacional y el ilustrador americano, editados en 1812 por José María Cos en una imprenta de madera que él mismo construyó. Copias manuscritas de esas publicaciones circularon entre la población. Agustín de Iturbide fue más allá al utilizar la comunicación personal. En 1820, en el oratorio de San Felipe Neri de la Iglesia Profesa, que había sido casa generalicia de la Compañía de Jesús, las personalidades nomispanas más precicadas e influyentes comenzaron a reunirse por iniciativa del canónico Matías Monteagudo, rector de la Universidad de México y director de la Morada de Ejercicios Espirituales, y de Miguel Bataller, regente de la Audiencia. Su propósito era desconocer la constitución liberal de Cádiz y depositar a la Nueva España en manos del virrey Juan Ruiz de Apodaca, para que guarnara conforme a las leyes de Indias. Iturbide acudió a esas reuniones de la profesa y mostró una solución alterna, instituir un imperio con una constitución propia. En los meses que siguieron por convicción o conveniencia, las altas esferas nomispanas apoyaron su idea. Para noviembre de 1820, el coronel José Gabriel de Armijo renunció a la comandancia del Sur y el virrey Apodaca nombró como relevo al criollo vellí solitano, con el grado de brigadier. Iturbide solicitó y obtuvo mayores recursos monetarios y tropas, entre ellos su fiel regimiento de Celaya. Iniciado el trance, indujo a los oficiales a adherirse a sus planes independentistas. No es exagerado afirmar que la munición mexicana se logró a través del género epistolar. La pródiga tinta y turbidista, compuesta por persuasión e insistencia, creó una telaraña de compromisos en los mandos castrenses nomohispanos y en las figuras religiosas y sociales. Remitó cartas y mensajes de su puña y letra. Se le unieron, entre otros, el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas, Anastasio Bustamante, Pedro Celestino Negrete y Juan José Espinosa de los Monteros. Sabemos que su método era mandar cartas de saludo y sondeo y poco a poco ir desvelando sus propósitos porque entre sus remitentes incluyó a las gavillas insurgentes, como la de Vicente Guerrero, y contamos con casi todo su intercambio epistolar. El historiador Jaime del Arenal Fenocho encontró que la comunicación entre Iturbide y Guerrero se inició por lo menos el 22 de noviembre de 1820, cuando apenas el 16 de noviembre Iturbide aceptó la comandancia del sur. Eso desmiente totalmente la versión de que la independencia fue una estrategia iturbidista para terminar la guerra porque no podía someter a Guerrero, cuestión repetida por varios historiadores, entre ellos los asesores de la serie de televisión Mitos de Muerte y Libertad, producida por Televisa en 2010. Obra que descuidó la figura de Iturbide al grado de presentarlo erróneamente con el grado de general y caracterizarlo con bigote. Seguramente porque Daniel Jiménez Cacho estaba filmando la película El atentado, dirigida por Jorge Fons Pérez. Guerrero se adhirió a Iturbide, que no hubo abrazo ni reunión en Acatempan está más que demostrado. Ese mito fue construido por una licencia poética de Lorenzo de Zavala. Lo más probable es que la escena del abrazo se tomara de lo formulado por Iturbide a Guerrero en cartas como la del 4 de febrero de 1821, que dice, no dudo darle a usted este título porque la firmeza y el valer son las cualidades primeras que constituyen el carácter del hombre de bien. Y me lisonjeo de darle a usted en breve un abrazo que confirme mi expresión. Lo cierto es que hubo una reunión en Telolapan y Iturbide muy posiblemente no pudo abrazar y tal vez ni la mano dio al antiguo insurgente por el mal del pinto que acquejaba a los milicianos, a quienes por eso llamaban los pintos del sur. El 24 de febrero de 1821, en la Comandancia General de la Villa de Iguala, Iturbide hizo público su plan independentista, presentó la bandera nacional y fundó el Ejército Mexicano, al que llamó de las tres garantías. Iturbide reprodujo su plan sin tener imprenta. Buscó a quienes sabían escribir y los empleó como copistas, con quienes obtuvo cientos de ejemplares del plan de Iguala y también dispuso de un eficiente correo para distribuirlos por todo el territorio no hispano. También continuó mandando letras independentistas, incluso al mismo virrey Apodaca, que respondió diciendo que no abrió los pliegos por conocer su contenido. Iturbide insistió y llamó a los pliegos.